Muy buenas, bienvenidos a 110% Ski. Hoy os vuelvo a hablar del Freeride World Tour, cómo se organiza, cuáles son las pruebas, quiénes participan y además os voy a explicar un poco más sobre el Freeride World Qualifier, que sería como la segunda división de Freeride. El Freeride World Tour se creó en 2008 para dar respuesta a la creciente demanda de competiciones que había de esta modalidad. Ya existían muchas competiciones de Freeride, pero no había un Tour global que las unificara. El formato se ha mantenido más o menos parecido desde su creación. Se disputan varias pruebas en distintas localizaciones del mundo en la que los participantes van sumando puntos para una clasificación general. Las localizaciones van cambiando, pero bueno, para que os hagáis una idea, el año pasado hubo competiciones en Japón, Austria, Canadá y Andorra. Al final de estas cuatro pruebas, los 12 primeros de la general se clasifican para una prueba final que siempre es en Verbier, en Suiza. De todas formas, los puntos de esas cuatro pruebas y de la final son exactamente iguales, por lo que se puede dar la situación de que en la última prueba ya esté decidido el ganador de la general. Existe competición de esquí y de snowboard, y femenina y masculina, por supuesto. La modalidad de snowboard en realidad tiene menos participantes, y es curioso porque antes de existir el Freeride World Tour, la competición que se hacía antes en Verbier, Extreme Verbier era solo de snowboard. Para llegar a participar en las pruebas del Freeride World Tour se puede hacer de diferentes maneras. La primera es simplemente estando arriba en la clasificación general del año anterior. Los 12 primeros, que son los que se clasifican para esa última y quinta prueba en Verbier, están automáticamente clasificados para el Freeride World Tour del año siguiente, como es el caso de Aymar Navarro, que el año pasado llegó por primera vez a clasificarse para esta prueba de Verbier y este año participa otra vez en el Freeride World Tour. La segunda es como invitado o como wildcard, para completar los participantes de cada una de las pruebas, la organización da invitaciones a esquiadores de cierto renombre, ya sea porque eran antiguos corredores que han vuelto de lesiones o simplemente por motivos de marketing por invitar a un corredor que les interese tener. Un ejemplo de esto es Tanner Hall, que participó el año pasado en todas las pruebas del Freeride World Tour porque es un esquiador de mucho renombre y que estaba empezando en el tema del Freeride competitivo, pero bueno, que tuvo un nivel muy alto y de hecho llegó a clasificarse a la final de Verbier, aunque luego realmente no corriera. También existe el concepto de wildcards locales en el que la organización de cada uno de los eventos, de cada una de las pruebas puede dar invitaciones a esquiadores o snowboarders locales. Por ejemplo, en 2015 Aymar Navarro fue wildcard en las pruebas de Arcalis, Andorra. Una cosa curiosa de estos wildcards que participan en a lo mejor solo una prueba es que aunque pueden ganarla y pueden llevarse el premio económico de cada una de las pruebas, no alteran la clasificación general, es decir, no influyen porque estarían restando puntos si quedan por el medio y provocarían diferencias en la clasificación general. Y por último, se puede llegar al Freeride World Tour desde el Freeride World Qualifier, que como su propio nombre indica es clasificatorio para la prueba superior. Este Freeride World Qualifier es un circuito bastante más complejo y con muchísimas más pruebas alrededor de todo el mundo. En total hay 74 pruebas y no son solo en invierno, incluso tienen algunas en el invierno austral, en Sudamérica y en Nueva Zelanda. Aquí las pruebas tienen distintos valores. Hay de dos estrellas, de tres estrellas, de cuatro estrellas... Obviamente ya os imaginaréis que una prueba de cuatro estrellas da más puntos que una prueba de dos. Las estrellas son un poco arbitrarias y dependen un poco de la calidad de la zona en la que se produce y sobre todo se intentan repartir entre todo el mundo para que más corredores tengan posibilidades de clasificarse para el Freeride World Tour. El hecho de que haya tantas pruebas seguro que os estáis preguntando si no beneficia a la gente que tiene más pasta y puede viajar mucho por el mundo y participar en más pruebas. Pues sí y no. No porque el ranking solo tiene en cuenta las tres mejores participaciones de cada corredor durante ese año. Es decir, si ganas tres pruebas de cuatro estrellas y no compites en ninguna más ese año, probablemente te clasifiques casi seguro para el Freeride World Tour. De esta manera, asistir a más pruebas realmente no tiene beneficio, aunque es cierto que tienes muchas más oportunidades de realizar una buena clasificación. En general, el nivel del Freeride World Qualifier también es bastante alto. En las pruebas de cuatro estrellas se ven corredores de mucho nivel y hay sitios que son sedes del Freeride World Tour donde también hay pruebas del Freeride World Qualifier. Mismamente en Arcalis está la Extreme Jam que tiene no una sino dos pruebas, una de dos estrellas y otra de tres estrellas para que participe gente de distintos niveles. Paralelo a estos circuitos existe el Freeride World Tour Junior, en el que compiten los menores de 18 años. Aquí también hay un nivel brutal. El principal problema de este circuito es que la mayoría de corredores, cuando cumplen 18 años, tienen que entrar en el Freeride World Qualifier y obviamente hay un pool mucho más grande de corredores y con gente mucho más experimentada, por lo que dar el salto directamente del Freeride World Tour Junior directo al Freeride World Tour es muy complicado, salvo claro que la organización te invite como wildcard. Pero bueno, en general, si tenéis oportunidad de ver algún Freeride World Tour Junior o alguna de las pruebas grandes, es una pasada y es un espectáculo increíble. Y nada más, eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un like si es así y sobre todo suscribíos para ver los vídeos que haga sobre el Freeride World Tour, que normalmente voy a intentar subir una especie de resúmenes comentados de las competiciones de las distintas pruebas. Y animaos también a ver en directo las pruebas de Freeride World Tour, que os dejo el enlace a los canales oficiales de Freeride World Tour. Así que nada más, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!